hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a compartir cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este canal que al día de hoy tiene 193 mil 900 visualizaciones me ha generado mil 285 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que aquí en méxico difícilmente el cpm puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver los montañeros al día de hoy tienen 2.51 millones de suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra por ejemplo su vídeo más reciente tiene cinco días que lo publicaron y al día de hoy tiene 678 mil visualizaciones el segundo más reciente hace 10 días con más de 876 mil el tercero más reciente hace dos semanas con más de 205 mil visualizaciones y su cuarto vídeo más reciente hace dos semanas con más de 520 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo como pueden ver en un mes han subido más de 8 vídeos ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene 15 millones de visualizaciones y dos años que lo subieron el segundo más popular con más de 14 millones hace dos años el tercero más popular con más de 13 millones hace dos años y su cuarto vídeo más popular con más de 11 millones de visualizaciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social play con relación a este interesante canal aquí como pueden ver nos dice que al día de hoy los montañeros tienen en total 505 vídeos disponibles 2.51 millones de suscriptores más de 1.232.9 millones de reproducciones en total que el canal se creó en colombia que es de tipo comedia y que se creó el 13 de noviembre del 2012 que se encuentran en el ranking número 76 en colombia y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 50 por ciento menos con respecto al mes anterior y en este mismo periodo superan los 17.3 millones de reproducciones vamos a proceder a hacer el caso con respecto a los 10 mil suscriptores y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores han tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 5.4 por ciento más con respecto al mes anterior y en este mismo periodo superan los 17.3 millones de reproducciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones mensuales ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga es por ello que lo vamos a dividir entre mil y nos da un total de 17 mil 384 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de este canal ronde en promedio entre los 3 y 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 34 mil 768 dólares lo que según mis cálculos podrían estar generando los montañeros al día de hoy al mes por tener más de 17.3 millones de reproducciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra justamente dentro de estos dos valores aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que pueden generar al mes por tener más de 17 millones de visualizaciones serían como mínimo 4 mil 300 dólares al mes y como máximo podrían generar hasta 69 mil 500 dólares y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 4 dólares según mis cálculos podrían estar generando 34 mil 768 dólares al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación lo voy a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podrían estar generando al mes según mis cálculos alrededor de 637 mil 73 pesos al mes obviamente menos impuestos recuerden que independientemente del país en el que nos encontremos debemos de pagar los impuestos y en pesos colombianos podrían estar generando más de 168.9 millones de pesos colombianos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal si así lo desean que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal de los montañeros que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo